El físico-culturista jalapeño Luis León se encuentra en etapa de preparación para encarar competencias de carácter nacional. Ahorita tenemos en puerta, si Dios quiere, tenemos el selectivo nacional que es en julio, ya estamos ahorita en el preparado de corte, ya estamos un poquito más definir, llegar a una definición ya extrema, tenemos el plan con mi coach José Luis Guerrero, que tengo totalmente el apoyo, estamos en chequeo constante con él y ese es el evento que tenemos fuerte. Quiero pelear ahora sí mi categoría, quiero traerme a la Primero Diosa, voy con esa mirada, con ese objetivo de ganarla ahora sí. Memphis Master o Veteranos Master también, es una categoría única, es difícil porque no hay parámetros ahí, por eso te digo, como lo dice su nombre, única, hay tanto de más de 1.70, 1.80 y el peso es diferente, o sea, puedes llegar a uno que mida 1.80 con 95 de kilos, o sea, es más que nada ahí lo que te destaca la calidad que lleves. El deportista con apenas seis años inmerso de lleno en el mundo de la simetría muscular, apuntó que no existe edad ni límite para arrancar una actividad saludable, al tiempo que destacó que la motivación es primordial para llevarla a cabo. Lo más importante es que tengas una motivación que te haga creer en ti, o sea, lo importante es que creas tú, o sea, tú puedes lograr muchas cosas, o sea, en lo personal, no tanto como en lo deportivo, o sea, en lo laboral, como ser humano, o sea, eso es lo que te va a dar el cambio, que creas en ti mismo, que luches por lo que quieres. Luis León se ha mantenido en los últimos años como un elemento de élite en Jalapa y la región, esperando consolidar sus buenos resultados con un pódium en el venidero selectivo nacional. Para más deportes, Erick Salgado Pérez.